Es la primavera, es la primavera, muchacha querida, es la primavera. Repetimos, este tema de Israel Colina, el sentimiento de Falcón y por supuesto Israel hoy es una figura importante de la música, de creadores de nuestra sonoridad y vive en el sur. Así que un saludo a él, a su hermano y a todos quienes hacen posible este tipo de producciones. Nicmer Evan, de María Socialista, politólogo. Y siento que, por supuesto, ustedes desde la visión izquierda hacen una propuesta como alternativa a la izquierda que gobierna, no a la MUN porque uno se imagina que hay una distancia bien amplia desde el punto de vista conceptual de la política. Ahora, cuando ustedes se presentan como alternativa, ¿qué proponen en lo que significa la concepción del Estado, en el manejo del Estado? Porque entiendo, se están reagrupando a nivel nacional para ver si logran el tema de la tarjeta y para presentar candidatos y buscar opción de poder. Ahora, ¿como gobierno qué proponen? Que no sean los sueños de aquella izquierda del famoso 5% eterno del MAS y todo aquello, aquellos sueños, ¿no? Porque no es solamente denunciar el desfalco del dinero y todo lo demás. ¿Qué proponen? Mira, nosotros hoy estamos, entre otras cosas, por lo menos en relación específicamente a la crisis que estamos viviendo, proyectando las soluciones a un corto y mediano plazo como opción de poder. Efectivamente, como lo analizas, somos un partido proscrito porque no nos aceptaron el nombre. Estamos ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia peleando el derecho a el nombre de marea socialista, pero mientras tanto estamos en un proceso de articulación a nivel nacional. Nuestras propuestas irán en torno a varios elementos. Un primer elemento es la necesidad de tomar medidas absolutamente racionales. Como por ejemplo, cuando tú, supongamos, eres padre de familia, Dios no lo quiera, tienes a un hijo enfermo, se te enferma en este momento, tienes que llevarlo a la emergencia, mañana tienes que pagar el giro del carro, lo que tienes de dinero está entre o pagar la entrada de la emergencia y el tratamiento urgente que tienen que aplicarlo, o pagar el giro del carro que haces tú. Tú pagas la emergencia y a tu agredor lo llama y le dice, mira, me pasó esto, necesito refinanciar, necesito recalcular, necesito fijar una nueva fecha para poderte pagar. Hay una situación particular. No pagas parte de la deuda externa. La deuda externa, hoy, estamos, hemos pagado 4 mil millones de dólares en lo que va de año y quedan 7 mil millones de dólares de este año. Y nuestros muchachos están muriendo de mengua por medicamentos que no se consiguen de la epilepsia, por medicamentos nuestros viejos están muriendo porque no se están tomando el tratamiento de la atención y 2, 3 meses son fatales de suspensión de ese tratamiento. Hay casos que lamentablemente ya están sucediendo. No decirte de cáncer de gente que está trayendo los medicamentos para las radios y las quimios por los caminos verdes, lamentablemente además hay una grave especulación en ese sentido. Atiéndeme esa emergencia y digo a los creedores, aguante ese turco. Renegocio. Hay cláusulas establecidas en los bonos de la deuda, tanto de PDVSA como soberanas, que pueden establecer mecanismos para refinanciar. ¿Y por qué el gobierno no lo hace así como tú lo planteas? Mira, a ver, porque aquí hay un beneficio particular del pago de la deuda que se ha alimentado y hay que revisar también quiénes son los tenedores de esos bonos, Israel. Porque cuidado, nos pagamos y nos damos el vuelto desde el punto de vista de la burocracia. Además, ha habido un desfalco en el país importante. No solamente es atender la emergencia. Eso nada más nos va a salvar, va a salvar vidas en este momento, pero no nos saca de la crisis. Eso es un paliativo. Tenemos que ir resolviendo estructuralmente el problema. Y para resolver estructuralmente el problema, más que ir corriendo al FMI, que es lo que desea la oposición, Es la única propuesta que tienen. Es la única propuesta que tienen. Y para ellos es la única salida. Y ya tienen un lobby establecido para acceder a 50 mil millones de dólares y endeudarnos aún más. Pero el gobierno, la opción del gobierno también, cuál es la de recurrir a China para vender petróleo a futuro y empeñar los futuros de la generación. Sí, pero hay una diferencia en ambos préstamos, ¿no? Bueno, hay... China no conspira para tumbarte. Sí, claro. No págame, págame el apilito. El FMI sí tiene los instrumentos para conspirar. Hay profundas diferencias. Sí, pero China te dice, bueno, yo te presto el dinero, pero el dinero lo vas a invertir comprando cosas que yo te vendo. Entonces se pagan y se dan el vuelto también los chinos. Pero no conspira para tumbarte. No, no, no. Sin duda alguna que no conspira. Tú tienes que prestarle a alguien en una crisis como la que tenemos, con un petróleo como esta. Préstale a alguien. Ahora tienes que saber las garras y las características de ese monstruo. Nosotros podemos resolver el problema del ingreso venezolano, sin necesidad de préstamos. ¿Cómo? Es lo que te estoy demostrando por varias vías. Ya voy, voy a seguir enumerando. Primero... Ya me dijiste ya, tiene la emergencia. No pagues un momento. Tengo la caja chica. Con la caja chica, entonces, voy a un segundo aspecto. Una auditoría pública y ciudadana que permita generar repatriación de capitales por la fuga de más de 475 mil millones de dólares. No lo vas a recuperar todo. No, no lo vas a recuperar todo. ¿Con ayuda de quién? No, de los convenios internacionales que existen. Pero cómo va, pero fíjate una cosa, eso es una quimera. No, no, no es una quimera. Pero fíjate una cosa, ¿cómo tú vas a lograr que quienes han defracado este país de todos los colores públicos y privados... Y de la banca. Ajá, de todos los colores, vengan y devuelvan el dinero. Pero si casi todos están en los Estados Unidos y están parados por leyes norteamericanas... No todos están en los Estados Unidos porque las cuentas de Andorra no es Estados Unidos. Bueno, ese es un caso. Pero la gran mayoría... En todo caso, fíjate, el reto no es recuperar los 475 mil millones porque es imposible. Eso sí es una quimera. Pero con que tú operes a través de los mecanismos internacionales de los cuales Venezuela es suscriptor a nivel internacional, tú puedes empezar a operar mecanismos que te permitan por dos vías. Uno, por la posibilidad de la repatriación de capitales y por otra vía, por el rescate de los capitales que se encuentran en el país. Te voy a dar un ejemplo de que aquí todavía tenemos por lo menos más del 10% de ese dinero en Venezuela. ¿Por qué hoy las grandes cuñeros de los grandes canales y medios de comunicación son empresas inmobiliarias de Panamá, de Estados Unidos y de Colombia diciéndole a los venezolanos que inviertan los reales en compra de propiedades en esos países? Porque esos venezolanos están en Venezuela aunque tengan los dineros en cuentas offshore o porque los tienen debajo del colchón que también es absolutamente viable. La posibilidad de la expropiación de bienes por parte de quienes han desfalcado a la nación es importante. Con que tú, Israel, tengas el 10%, un poco menos del 10% de lo que se ha ido del país. Cubres el déficit de todo este año. Tú incluyes allí, por ejemplo, a un García Plaza, que parece que robó dinero. Tú incluyes allí, por ejemplo, a este que fue gobernador del agua, que fue tesorero. Tú lo incluyes ahí. No, por supuesto. Y a los bancos prófugos lo incluyes. Por supuesto. Ahora, todos esos están afuera. Hay también que revisar los que están aquí adentro. ¿Quién? Los que todavía están en Venezuela. ¿Quién? Los que todavía... Yo te acabo de un nombre emblemático. A ver, ¿qué estamos solicitando nosotros? Nosotros estamos solicitando una auditoría pública y ciudadana. Porque yo, en este momento, te podría decir el nombre de Levi de Van Plus, por ejemplo. Que aparece en una parte de una investigación de los nombres que se han publicado, que hemos logrado publicar desde Marea Socialista, con base en los datos establecidos por la asignación de divisas en el año 2013 de Cadivi. Sin embargo, esos datos no son transparentes ni son públicos. Nosotros estamos exigiendo que eso sea transparente para poder ver... Mira, aquí, el Estado, el gobierno venezolano, fue el que le dio 5 mil millones de dólares a la Polar, para que se convirtiera en la cuarta empresa receptora de dólares en este país. Y entonces, ahora... Por supuesto que hay que auditarlo. Por supuesto que hay que auditarlo. Es decir, tú pones a Polaria, Lorenzo Mendoza, el mismo grupo de gente que ha sido beneficiada. Que hay que auditar. Por sospecha de que se han enriquecido por la renta petrolera. Por supuesto. Además, con responsabilidad de la burocracia, que fue el que le asignó directamente a las divisas. No fue a un gobierno extranjero el que le dio 5 mil millones de dólares a la Polar. Fue el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro el que le asignó esos recursos a la Polar. Entonces, hay complicidad. Ahora, no todo ese dinero... Yo no estoy acusando directamente a en este momento a la Polar, sino que hay que revisar esas cuentas. Porque, ¿con qué dinero montó la planta Polar en Colombia? ¿Con qué dólares? ¿Con qué dólares Farmatodo tiene agencias de Farmatodo en Bogotá, en Panamá y en Miami? ¿Con qué dólares? Si son empresas que nacieron en Venezuela y nacieron con la posibilidad de importar medicamentos con dólares venezolanos, entonces, ¿de dónde viene ese capital? Ese capital viene de los dólares que se han generado en este país y que se sacaron de este país posiblemente de manera ilegal. Eso es lo que hay que investigar. Tú estás aquí dejando entrever que, por ejemplo, consorcios importantes que se convierten en marcas emblemáticas que, bueno, la gente defiende como si fuera suya, ¿no? Todo eso tiene un trabajo comunicacional importante, figuras y todo lo demás. Como, por ejemplo, Polar o Farmatodo, han crecido en el mundo, se han instalado en otros países cercanos con los dólares del petróleo venezolano. Absolutamente, de manera universitaria. Y además, con la suspicacia de que hubo un manejo ahí regular, preferencial, tráfico de influencia y comisión... Y la investigación la tiene, los datos para esa investigación lo tiene el mismo gobierno y no lo hace, por lo tanto... ¿Y quién hace la investigación? Hay mecanismos internacionales que se han establecido en función de la Auditoría Pública de Ciudadanos. En Ecuador se auditó la deuda externa de manera extraordinaria por parte del gobierno de Correa. Que la haga Freddy Guevara de la Contraloría de Inmael García. Evidentemente que no podemos... ¿Por qué? Presidente de la Comisión de Contraloría, Inmael García, vicepresidente de la Comisión de Contraloría. No extrae exigencia porque lamentablemente son personas que también están en tela de juicio y que pueden estar exactamente en esa misma lista o los que le dan los recursos a eso para hacer política pueden estar en esa misma lista. Nos identificamos, nos hidratamos porque... Pura la cosa, ¿no? Además el café y el agua, le voy a decir a la productora, cuando tengamos invitados así una patita para... Antes de botarse en los marcos, al mareo, ¿no? Marea, una marea, pero esta marea no es socialista, una marea. Esto es un tsunami, ¿viste? Ya venimos, usted tiene la palabra. La brisa, las rosas, mira cómo giran, mira cómo giran las alitas nuevas de las mariposas. Muchacha querida, los tiempos aquellos de noches de invierno, por siempre se han ido.